Así es Barry, muchísimas gracias. Amigos, nosotros nos encontramos, como bien ustedes acaban de escuchar en la sede del Teatro Teresa Carreño, cuna de este gran evento de hermandad, de solidaridad y de la construcción de toda una estrategia antiimperialista con la participación de más de 60 países, más de 200 delegados a nivel nacional, que ya cumplen hoy su tercer día de deliberaciones y de presencia en nuestro país. Yo quiero recibir hoy en el programa, en punto de encuentro, a nuestro compañero Jesús Manzanares, que nos va a estar acompañando en estas deliberaciones informativas, en el intercambio con nuestros invitados especiales, ya que Boris se encuentra hoy en la ciudad de Nueva York, participando en actividades en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así que qué bueno que estás con nosotros hoy, Jesús Manzanares. Bienvenido a punto de encuentro. Bien, muchísimas gracias, Tatiana. Feliz de estar aquí contigo, con todo el equipo de producción de este programa, punto de encuentro, que ya se ha constituido una referencia informativa de todos los venezolanos en los últimos meses. En efecto, bueno, un ambientazo el que está aquí en el Teatro Teresa Carreño, que ni siquiera la lluvia detiene el flujo de personas y también, bueno, de los delegados, que hoy entran no solamente en la fase política, sino también en la fase vivencial. Ellos van a las diferentes experiencias que tiene la revolución bolivariana en el ámbito de la vivienda, en el ámbito social, cuando comienzan hoy las clases, bueno, para mezclarse con lo más granado del esfuerzo que ha hecho la revolución bolivariana por vencer la pobreza. Así es, de hecho se han constituido en equipos, en grupos de trabajo que están en este momento visitando, entrando en contacto con el pueblo venezolano, con nuestras comunidades organizadas, con toda esa estructura de participación y organización que desde la revolución se ha ido tejiendo, Jesús, y al mismo tiempo, pues otros en este mismo recinto, intercambiando con el pueblo venezolano, que hasta esta hora se ha dispuesto a acercarse a Teresa Carreño, porque el caudal de agua, de lluvia y de bendiciones que hoy cae con la presencia de estos países hermanos es inmenso. Aún están a tiempo de visitar esta sede, pero nosotros, entre tanto, Jesús, vamos a estar aquí compartiendo con algunos de los invitados, recordando además que la etiqueta numeral Venezuela a clases sigue activa y a través de la cual ustedes pueden comunicarnos y participar también en esta conversación. Vamos a dar nuestros twitters de comunicación para que nuestros usuarios y usuarias nos describan a esta hora. Así es, el twitter de Tatiana Villegas, mi compañera del día de hoy, arroba Villegas Tatiana y el mío, arroba Manzanares Jesús, para poder interactuar sus preguntas, sus comentarios y las preguntas también a los invitados que tenemos el día de hoy. En varios segmentos tendremos varias temáticas que vamos a tocar de esta jornada, del inicio de clases y por supuesto también, Tatiana, de muchas más que están en el tapete de la difusión nacional. Así es, ya están con nosotros, de hecho, Jesús, nuestros primeros invitados de la tarde y yo los quiero presentar porque estoy acompañado, estamos acompañados a esta hora en primera instancia de un gran actor, de un gran actor español que hoy nos visita aquí en Venezuela caracterizado por su irreverencia, por sus posturas progresistas que además le han merecido unas especies de sanciones, de bloqueos, de censuras en todo el espectro cultural por su afinidad, por su cercanía con procesos como el venezolano, como la revolución cubana así que bienvenido, Willy Toledo, a Venezuela. Muchas gracias. También está con nosotros José Alfredo Ureña, él fue diputado a la Asamblea Nacional hoy forma parte del directorio del Instituto Nacional de Tierras de la Revolución Bolivariana vamos a abordar muchos temas referentes a la producción agrícola en nuestro país un asunto que es crucial en esta etapa de guerra económica que libra la burguesía contra el pueblo venezolano ¿qué está haciendo la revolución bolivariana para garantizarle al pueblo venezolano sus alimentos de manera rápida y oportuna? Así es, bueno, ¿qué te parece si comenzamos esta conversación? Willy Toledo nos acompaña esta tarde y bueno, con esta introducción para Venezuela es de suma importancia poder conocer la visión de usted que viene de España, que además es un país que ha estigmatizado a nuestra nación y a muchas naciones del continente latinoamericano por su decisión soberana de independencia de respeto a su idiosincrasia y soberanía ¿cuál es su postura? ¿qué ha encontrado en Venezuela frente a toda esta matriz internacional que hoy se teje sobre nuestro país? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por acogerme aquí estoy feliz de estar en este encuentro y hoy además, donde no solo está lloviendo pueblo en Venezuela, como dijo el comandante sino que está cayendo mucho agua, ¿no? Bueno, realmente vengo de un país que es España que es el centro neurálgico de toda la campaña mediática de desinformación, de mentiras sobre el proceso bolivariano donde si no eres un ciudadano muy consciente y decides emprender un camino de informativo autogestionado y buscar en redes alternativas, si te conformas con los medios de comunicación que tenemos ahí, digamos, generalistas todas y cada una de las televisiones, de las radios y de los medios escritos, tanto en papel como digital excepto, ya digo, las más alternativas están todas a una difundiendo la misma información o la misma desinformación con lo cual, para el pueblo español es extremadamente complicado hacerse una idea de lo que realmente está sucediendo aquí, ¿no? Entonces, el mantra gebeliano de la dictadura venezolana el dictador Maduro las muertes, por ejemplo, durante los 120 días de acoso y asedio ultraviolento de la ultraderecha venezolana todos y cada uno de los muertos han sido achacados por la prensa española al gobierno bolivariano o al pueblo en lucha bolivariano con lo cual, la vorágine informativa el ruido que pretenden hacer respecto a lo que sucede en Venezuela tiene dos objetivos, en mi opinión uno es, primero, utilizarlo como cortina de humo para tapar todo lo que el gobierno español y sus medios están tapando, a su vez de las medidas antipopulares que está tomando el gobierno español en cuanto a los desahucios, el paro la privatización de la salud, de la educación y, por otro lado, obviamente obedecer a los intereses imperialistas de las grandes multinacionales y de la banca española también, ¿por qué no? y, en tercer lugar, intentar frenar una vez más un proceso revolucionario popular que nace desde la base que nace desde el pueblo porque, desde siempre, las democracias burguesas europeas, capitalistas han tenido como fundamental enemigo a los procesos emancipatorios de los pueblos y al socialismo en concreto quiero preguntarle a José Alfredo Ureña a Tatiana ¿cómo pudieran contribuir? usted que ha participado en algunos de los debates que se han realizado el día de hoy, ayer, antier en este encuentro de solidaridad ¿cómo pudieran contribuir este tipo de eventos de solidaridad precisamente con el necesario encadenamiento productivo que requiere el agro venezolano para que pueda florecer en nuestro país? Sí, definitivamente muy buenos días a todos los queridos usuarios de Venezuela Televisión gracias por la invitación definitivamente que para nosotros los venezolanos tener una persona como Willy como casi 200 Willy casi 200 delegados internacionales en nuestro país a los efectos de poder visualizar que ustedes estén directos que ustedes sientan que ustedes convivan y revisen lo que usted dice lo que dicen los medios de comunicación en España por decir de donde tú iras pero en todos los países del mundo que están participando más de 60 países en esta concentración que se lleven la realidad del país es muy importante y para nosotros en el caso de lo que tú planteas con tu pregunta en materia de lo que es la seguridad y la soberanía alimentaria pues para nosotros la seguridad la hemos cumplido es más nosotros hemos tenido reconocimientos internacionales por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura por parte de la FAO nos han dado tres reconocimientos durante la revolución bolivariana por haber bajado los índices de pobreza y de miseria eso está escrito y están las estadísticas pero hay un problema que es nosotros hemos alcanzado esto con producción con muy poca producción nacional y mucha importación y ahí es donde está el detalle dijo Cantinflas el detalle tiene que ser que nosotros vayamos y mantengamos esos niveles de distribución de alimentos para el pueblo venezolano con mayoría de producción nacional no digamos que es todo pero si uno ha dado alto porcentaje cambiar los porcentajes en todo caso que sea 70 o 80% de producción nacional porque es un problema de soberanía un problema de seguridad de Estado del Estado venezolano para eso la visita de ellos y la posibilidad de que ellos vean en que nos pueden ayudar porque hay mucha ayuda que viene desde el punto de vista de los paquetes tecnológicos de como hacen ellos la siembra que tipo de maquinarias tienen que tipo de bio insumos podemos utilizar o sea todo eso nos ayuda muchísimo ¿por qué? porque es el relanzamiento de lo que es la producción nacional en Venezuela y por supuesto un concepto importantísimo que nos dejó el comandante Chávez escrito en la ley del plan de la patria que es la soberanía alimentaria que no es otra cosa que la seguridad del Estado venezolano fíjate hay un aspecto muy importante desde el papel que pueden jugar no solo los movimientos políticos económicos las estructuras económicas oficiales y otras también que desde la organización popular se da sino lo que representa el aporte de la cultura para la construcción precisamente de una mentalidad soberana independiente para la de una mentalidad emancipadora ¿no? independentista que es un poco el esfuerzo que se está haciendo desde Venezuela y de muchas naciones ¿cuál crees tú Willy que puede ser el aporte que en este momento es necesario dar como paso determinante no solo para que Venezuela todo el continente o tal vez los cinco continentes puedan consolidar lo que ayer en el marco de un documento se constituyó como la declaración de Caracas donde se hicieron algunos acuerdos entre ellos el aporte mediático cultural desde los diferentes formatos tú que has estado en el cine en el teatro ¿cuál sería el enfoque necesario en este momento para garantizar la independencia de los pueblos del mundo? bueno creo que indudablemente la cultura nos hace seres más libres e independientes autodeterminados y al hacer seres libres individuales se hace sociedades y construye sociedades libres también creo que la obligación de las personas que nos dedicamos a la cultura es no permitirnos el lujo de separar nuestra creación artística de la situación política y social que se vive en el tiempo que nos ha tocado vivir en las sociedades que nos ha tocado vivir en este caso nos ha tocado vivir en una sociedad casi en su mayoría en el planeta tierra dominada bajo el yugo del capitalismo del imperialismo y creo que la cultura debe servir y solo debe servir en este momento para para comprometernos con la lucha antiimperialista con la lucha anticapitalista y compartir y bajar al pueblo y compartir el pueblo y ser pueblo desde el punto de la creación artística creo que nuestros contenidos como decía el poeta español Gabriel Zelaya maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que lavándose las manos se desentienden y evaden maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse creo que la cultura debe mancharse debe pringarse debe bajar al barro debe bajar al pueblo debe bajar a la calle a las comunidades agrícolas debe escuchar debe atender y debe utilizar ese impulso cultural creativo para ofrecérselo a toda la sociedad con un mensaje muy claro de emancipación de hermandad de solidaridad de fraternidad sororidad feminismo antiimperialismo derechos LGTBI y en fin nuestra obligación es contribuir en la medida de lo posible a construir una sociedad justa y a instaurar la justicia social a los derechos humanos creo que todo lo que se salga de eso obviamente el entretenimiento por sí también es fundamental no entrar en un teatro y echar unas risas y contar unos chistes ahora eso no es fácil pero no es incompatible el humor el entretenimiento con la cultura desde la conformación de las transnacionales en la comunicación de toda esa industria del cine y la televisión que hoy pues le hace plataforma a esos intereses imperiales no es fácil una propuesta como esa no es tan difícil es tan difícil como el triunfo de la revolución bolivariana por ejemplo tan difícil como eso si te fijas la industria cinematográfica de Hollywood es en su gran mayoría un instrumento de propaganda imperialista de los Estados Unidos de América no es un producto cultural no es un hecho cultural no pretende Hollywood no pretende abrir las mentes y las orejas de los seres humanos pretende simplemente lanzar un mensaje de supremacía del imperio norteamericano de supremacía blanca de supremacía occidental de supremacía capitalista con lo cual ese instrumento que el enemigo considera tan poderoso en mi país por ejemplo el dictador Francisco Franco desde muy pronto entendió el poder propagandístico que se escondía detrás del cine y entonces en aquella época del franquismo fue la época en la que más cine se produjo en mi país alrededor de 250 películas al año Hitler y los nazis tuvieron muy claro el poder de la propaganda sobre todo el poder de la propaganda a través del cine básicamente del audiovisual creo que nosotros tenemos que ser conscientes también de lo que de lo que genera y de que el comandante Chávez fue perfectamente consciente al crear por ejemplo Telesur necesitamos medios de comunicación donde no solo la cultura sino también la información esté al servicio del pueblo al servicio de las necesidades de los seres humanos y al servicio por tanto de denunciar señalar quienes son los enemigos quienes son los responsables del bloqueo económico en Venezuela quienes son los responsables del desabastecimiento en los supermercados subvencionados y quienes son los responsables de que los supermercados de los ricos del este caraqueño estén absolutamente abarrotados de productos entonces Chávez fue muy consciente de eso y creo que Telesur ha sido una de las grandes victorias de la revolución mira Willy aquí hubo una película hace poco que se hizo en el campo venezolano que fue en honor a uno de los más grandes héroes que tuvo nuestro país Ezequiel Zamora y además una película que fue laureada no solamente a escala nacional sino también en tu país allá en España quería en ese sentido preguntarte José Alfredo el imperio como bien lo dijo Willy bloqueó las transacciones financieras de nuestro país para la importación de alimentos para todo tipo de transacciones tecnología tecnología entre otras ramas ¿cómo podría esta propuesta que hizo el presidente Nicolás Maduro Moros de una canasta de monedas precisamente diversificar la producción de alimentos de nuestro país y diversificar también la importación en principio? Bueno sí efectivamente lo que tú acabas de mencionar el próximo primero de octubre cumple un año de que el yuan fue aceptado en la sexta mundial de reservas de las monedas mundiales que sirven para la transacción de comercio internacional porque estaba la libre esterlina el yen el dólar por supuesto la libre esterlina sí sí y estaba el barco alemán quizás el rubro el rubro no el rubro no estaba pero en todo caso habían cuatro monedas y aceptan el primero de octubre del 2016 la directiva del banco mundial aceptó el yuan como moneda para transar internacionalmente y ya a un año nada más ya está temblando yo me desde acá muy humildemente vaticino de que el dólar va en picada ¿por qué? porque por primera vez Willy en mi país se coloca ya el petróleo transado en yuanes la semana pasada el barril de petróleo venezolano costaba 300 yuanes y hoy cuesta 306 eso quiere decir que adelante de en adelante nosotros vamos a trabajar con yuanes pero el yuan petrolero o el yuan oro y eso para nosotros es muy importante ¿por qué? porque nosotros somos la segunda reserva de oro en el mundo y la primera reserva mundial de petróleo entonces ¿qué queremos? ¿hacia dónde vamos con esto? vamos hacia un cambio mundial porque además ya Rusia también dice que quiere negociar con el rubro la India con la rupia y Irán con el real entonces ya esto se está convirtiendo en que la hegemonía del dólar a nivel mundial empieza a decaer así que yo quisiera con tu permiso escuchar luego de este reporte la opinión de nuestros invitados esta tarde Willy Toledo y José Alfredo Aureña compañero del Instituto Nacional de Tierras para bueno para ver un poco cómo desde cada uno de los ámbitos desde donde ustedes se desarrollan visibilizan este escenario este foro desde el cual hoy el tema Venezuela no queda por fuera Willy ¿te refieres a cómo visibilizamos el encuentro que está en los imperialistas de estos días? ¿y el caso de la ONU todo lo que representa la ONU para los pueblos progresistas del mundo? bueno yo me temo que la ONU es un instrumento más del capitalismo internacional de hecho la sede está en Nueva York y los terrenos donde se construyó la propia sede físicamente eran cedidos por el señor David Rockefeller con lo cual creo que hay poco que esperar poco positivo que esperar de la ONU más allá de los informes como decía el compañero por ejemplo de la FAO y el reconocimiento que la FAO le ha dado a Venezuela y otros distintos organismos internacionales dependientes de la ONU por ejemplo UNICEF el delegado el embajador de UNICEF en Cuba dijo hace no más de dos o tres años que Cuba era el paraíso mundial de la infancia ese tipo de informes nos vienen muy bien a la hora de argumentar con cifras con datos de organismos presuntamente imparciales y viniendo de la ONU más todavía porque no son imparciales entonces que un organismo no imparcial tan parcial como la ONU de repente publique informes en los que se aplaude y se alaba los logros de la revolución bolivariana de la revolución cubana de Evo Morales en Bolivia etcétera creo que son importantes a la hora del debate a la hora de la discusión decir esto no es una opinión mía esto lo dice la FAO esto lo dice la ONU mira Willy si te tocara grabar una película sobre Venezuela ¿qué título le pondrías? le pondría honor y gloria a Venezuela gracias Venezuela porque creo que tenemos mucho que agradecer a los pueblos del mundo gracias Venezuela gracias Venezuela nosotros tenemos que agradecerle muchísimo a ustedes por eso que todos somos Venezuela todos somos Venezuela para nosotros es muy importante que más de 200 personalidades estén aquí repito como inicié el programa visualizando y oyendo además una transmisión de las Naciones Unidas que es un foro político ahí no se toma ninguna decisión ahí no va a pasar nada si pasa en el Consejo de Seguridad que es lo que decía Chávez bueno ¿y esto cómo es? debe ser la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas la que toma las decisiones no el Consejo de Seguridad que es un apéndice bueno pero esas son las cosas que pasan igual que en la OEA la OEA bueno nosotros la catalogamos y la definimos muy bien como el 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 departamento de las colonias ¿por qué? porque obviamente se prestan para eso para nosotros como tú lo decías al principio es muy titánico y y hemos aprendido se ha cerrado pues lo que es el espíritu de la revolución bolivariana dentro del pueblo venezolano pero sigue oliendo azufre a la ONU ¿cómo? sigue oliendo azufre a la ONU sigue oliendo azufre sigue oliendo azufre lo dijo una vez Chávez aquí huele azufre bueno más que la ONU el imperio sí, sí azufre rubio en este caso entonces que nosotros queremos este decir que cuando decimos todos somos Venezuela justamente porque es que lo que le ocurre a Venezuela no es a Venezuela y al pueblo venezolano es al pueblo latinoamericano es al mundo nosotros estamos dando un ejemplo de que hay otra forma de ver la vida y hay otra forma de vivir más con más justicia con más equidad con más igualdad y eso bueno eso no lo perdona el capitalismo a nosotros no lo puede perdonar porque son dos dos cosas contrapuestas socialismo y capitalismo son agua y aceite eso no nunca va a estar juntos pero nosotros seguimos empeñados y el pueblo venezolano está consciente con todo este legado que nos dejó el comandante Chávez y toda esta conciencia de que sí podemos tener un mundo mejor que sí podemos tener un mundo donde los que menos tienen puedan levantarse un poco y los que muchos tienen puedan bajar un poquito también para decir hacemos una una realidad en materia de lo que es el socialismo del siglo XXI que no es la historia de los socialismos de la Unión Soviética y eso no, no, no es un socialismo venezolano hecho aquí con el pueblo venezolano y con todas estas caras que usted está viendo aquí en el Teatro de Reza Carreño y va a seguir viendo en Venezuela son las caras del pueblo venezolano así es mira luego de foros como este de haber escuchado opiniones además de avanzada de profunda solidaridad y de intención de dar continuidad pues a este plan que estamos en proceso de construcción desde este evento del Teresa Carreño ¿qué queda? ¿cuál es el trabajo que van a hacer desde el cine? desde la expectativa que hoy tiene el pueblo sobre respuestas en el ámbito económico sobre todo alimentario yo creo que ese es un tema que no podemos nosotros antes de despedir pedirle a José Alfredo que nos hable porque bueno es un trabajo que está haciendo la Asamblea Nacional Constituyente conjuntamente con el Estado con el Poder Constituido y bueno está el Poder Popular que también tendrá un papel importante que jugar así que mi pregunta para él va por ese camino y para Willy pues en el ámbito cultural a ver José Alfredo bueno si efectivamente para nosotros como les decía es muy importante no solamente la seguridad sino la soberanía alimentaria esa es la visión que nosotros tenemos y eso fue lo que nos dejó también el comandante Chávez escrito de su puño y letra que nosotros debemos de ir hacia la soberanía alimentaria o sea es decir que haya la disponibilidad de alimento con el mayor porcentaje de producción nacional para eso tenemos que revisar todo lo que tiene que ver insumo semilla financiamiento maquinaria asistencia técnica en fin hay que tener lo que es el desarrollo rural integral yo le decía a Jesús fuera de cámara que tenemos un problema estructural en Venezuela de fondo que es que es 13% de la población es rural nada más de los cuales 13 de cada 100 venezolanos viven allá y 6 o 7 son los que realmente le meten la mano a la tierra entonces estamos hablando de los héroes anónimos nosotros tenemos que impulsar y definir dentro de los planes de financiamiento de los planes de financiamiento del estado venezolano más insumos y más ingresos para la agricultura Willy vamos a esta hora con un pase con nuestro compañero Asdrúbal López quien se encuentra en un foro antiimperialista en el contexto precisamente de este encuentro mundial Todos Somos Venezuela desde el punto de encuentro adelante Asdrúbal nosotros interrumpimos a José Alfredo Ureña nos estaba contando los planes en materia agroalimentaria que es un tema que el pueblo venezolano pues hoy está muy pendiente José Alfredo en el tema alimentario ¿Qué hemos avanzado? Permítame Tatiana José Alfredo porque próximamente el presidente de la república va a entregar el presupuesto nacional en el seno de la asamblea nacional constituyente donde el tema del agro va a jugar un rol fundamental a ver Sí, nosotros estamos planteando y se lo hemos planteado también a la asamblea nacional constituyente el tema de la poca gente que hay en el campo que es un problema estructural que tenemos que es el 13% y el otro tema que es importante es la inversión que hay que hacer en el campo que tiene que ser mucho más alta los últimos presupuestos hablan de 0,74% nosotros aspiramos que ese presupuesto nacional suba por lo menos a 10 o 12% ese es un tema bien importante porque eso nos daría una respuesta inmediata en materia de lo que es nosotros decimos que el ambiente rural tiene que ser más atractivo que el ambiente de la ciudad y para que eso sea atractivo tiene que tener vialidad agrícola tiene que tener vivienda tiene que tener casa tiene que tener escuela tiene que tener médicos tiene que tener financiamiento por supuesto y tierra nosotros estamos haciendo un trabajo importantísimo en donde estoy en el INTI con el camarada José Ávila y el ministro Castro Soteldo porque hemos entregado más de 70.000 títulos de tierra que eso implica que se han regularizado más de 2.400.000 hectáreas eso es muy importante porque eso ya ahí tienes ya el sustento para poder decir quienes tienen la tierra y donde las tienen y para qué lo vamos a hacer pero además de eso tenemos que decir y yo le decía en las universidades Romulo Gallego y en las otras universidades donde yo provengo que yo tengo un sueño como decía Martín Luterquin que un día en un auditorio donde estemos graduando profesionales del agro que hay 120.000 profesionales del agro en Venezuela que cuando graduemos un ingeniero agrónomo también le demos el título de ingeniero pero le demos el título de la tierra de una vez y que esa tierra vaya blindada con financiamiento con los insumos y la asistencia técnica y por supuesto la maquinaria ¿para qué? para que pueda tener una respuesta eso es una propuesta también de lo que estamos haciendo de lo que se llama la misión vuelta al campo hay que mantener esas 13 personas que están en el campo pero hay que llevar más gente de la ciudad hacia el campo y eso hay que hacerlo con una misión la misión vuelta al campo ¿para qué? para que ese contingente de 120.000 profesionales del agro vayan al campo pero también tenemos el contingente de los privados de libertad tenemos gente en la fuerza armada tenemos las universidades que tienen muchos campos que están improductivos y los CLAP siempre digo los CLAP ¿por qué? porque la P de los CLAP no es para pedir la bolsa para llenarla es para producir y llenar esa bolsa entonces todos estos elementos son los que estamos haciendo para ayudar y empujar esta responsabilidad que tenemos nosotros que es la soberanía alimentaria que no es otra cosa que la producción de alimentos en nuestro país muchísimas gracias José Alfredo Ureña nosotros vamos a despedir con Willy Toledo quien viene de España y que en un minuto tan solo en un minuto nos diga qué debería saber el ciudadano español regular bombardeado todos los días por los medios internacionales sobre la realidad de Venezuela que usted ha palpado y que usted ha visto bueno hay muchas cosas pero voy a concretar en una que he visto esta mañana en la reunión con el compañero ministro de la defensa que ha dicho que la fuerza armada nacional bolivariana era una institución antiimperialista y antioligárquica y ha repetido dos veces antioligárquica veniendo de un país donde las fuerzas armadas defienden a las oligarquías y los intereses de las grandes empresas multinacionales creo que es mucho decir sobre lo que está sucediendo en Venezuela el pueblo defiende al pueblo y las fuerzas armadas que provienen del pueblo defienden al pueblo también así es bueno muchísimas gracias de verdad Willy Toledo artista actor español además luchador y modelo y modelo me consta y hay compañeros José Alfredo Dureña además modelo ¿verdad? todos tenemos nuestro público compañero con esa frescura con esa alegría que da la integración la hermandad la solidaridad y el afecto de esas más de 60 naciones que hoy nos visitan Jesús yo te invito a que hagamos una pausa y que al regreso pues sigamos compartiendo con el pueblo venezolano y con todos los hermanos que hoy nos visitan en este encuentro de solidaridad con Venezuela todos somos Venezuela ¿te parece? ya venimos gracias